Murió Ian. Su amigo lo prendió fuego. ¿Quién es el cómplice del asesino? Estamos viendo las imágenes de lo que sucedió. Ya vamos con Cristian Eche, que está en vivo y en directo. En uno de los móviles, en el otro está Ema. Lucas, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué muere Ian? Y un video revelador, Carlos, que te estamos mostrando en este momento. ¿Por qué te digo revelador? Porque cambia la historia de este crimen. En principio, lo que decía el asesino es, fue un accidente en prender fuego a Ian. Ian, 19 años de edad, compañero de trabajo de Elian. Elian, 30 años de edad, actualmente está detenido. ¿Qué fue lo que dijo Elian en la comisaría? Fue un accidente y lo rocié sin querer con nafta y se prendió fuego. Pero claro, una imagen que muestra todo lo contrario. Esto no fue un accidente y lo que se cree ahora que lo hizo con intención. Bien, mientras estamos viendo las imágenes, este es el video donde se ve esa llama de fuego. Esa bola de fuego es Ian, lamentablemente es Ian. Exactamente, ese fuego que estamos viendo ahí, que hay un vecino que está tratando de apagarlo. Eso es lo que ves prendido fuego, es el cuerpo exactamente, es la persona, mejor dicho, es Ian de 19 años, que es la víctima, quien falleció lamentablemente en el hospital de Esteban Echavarri. Ahora, lo que estamos viendo son vecinos que estaban en el lugar, que pasaron por ahí, están tratando o estaban tratando de salvarle la vida, estaban tratando de tirarle tierra para apagar el fuego. Sí, pero ojo con esto porque lo que nos dicen a través de la causa es que la persona que vemos con el pantalón a raya, ese sería Elian, perdón, sí, Elian, que sería la persona de 30 años de edad, compañero de Ian, quien lo habría prendido fuego. Estamos en vivo y en electo en el lugar, ahí en Villa Gesell, donde sucedió todo. Ahí está Cristian Eche. Cristian, todo tuyo, dale. ¿Cómo estás, Carlos? Lucas, sí, estamos acá en 14, entre 15, justamente la avenida 106, en Villa Gesell. Justamente aquí fue donde ocurrió este episodio realmente lamentable. No encuentro los objetivos para describir esta situación y desde ya mandarle un fuerte abrazo a la familia, la cual estuvimos el otro día en el hospital. Hay que aclarar que la familia de Elian se puso a disposición de la familia de Ian desde el primer momento. Ellos eran amigos hace muchos años, han compartido muchísimas cosas juntos, pero el jueves a la noche sucedió algo que se está investigando. ¿Qué fue, cuál fue el detonante de toda esta situación realmente que desató que hace algunas horas no más Ian pierda su vida? Tan solo 19 años, tan solo 19 años el joven que fue atacado por la espalda. Sí. Prociado con combustible y luego con un fósforo, fue prendido fuego en el 95% del cuerpo. Una situación realmente dramática que se vio aquí en Villa Gesell, en este lugar donde estamos mostrando, donde vive la abuela. Un detalle no menor, que aparte de que la familia de Elian se puso a disposición que hace 20 días había perdido a su abuelo, que vive acá en esta casa. Bien, Cristian, estamos viendo las imágenes. ¿Por qué Elian mató a Ian? Esto es así. ¿Por qué le prendió fuego? Es más, si hay un fósforo que prendió, quiere decir que hubo una intencionalidad. Lucas, por lo menos lo piensan así. Exactamente, que hubo intención y además tenía la nafta para rociarlo, por eso también lo que se cree que estuvo la intención de prenderlo fuego, que es lo que ocurrió. Ahora, ¿qué nos dice a través de la investigación? Sí, el motivo, el móvil de por qué lo prende fuego para matarlo, eso estaba en plena investigación. ¿Qué fue lo que declaró Elian en la comisaría? Dijo, esto se trató de un accidente. Pero recordemos que antes que lo detenga la policía, se subió a una moto el asesino e intentó escapar y después, minutos después, tras una búsqueda, lo logró detener la policía. Lo que le dijo la policía, como te contaba, Carlos, fue un accidente, pero la justicia no le cree. Bien, y la justicia, esa persona que está ahí tirándole tierra, en realidad es arena, porque es una calle en Villa Gesell que es arena, esa persona se cree que es Elian, esa persona se cree que fue la responsable de lo que sucedió. Exactamente, primero lo que nos dicen a nosotros es, lo roció con nafta, o por lo menos con un líquido altamente inflamable para que tome fuego el cuerpo, y lo terminó de rociar y después prendió como si fuera un fósforo o un encendedor para qué, para prenderlo fuego. Pero después, llamativamente, este video, exactamente, donde vemos el momento que le está tirando arena, pero dice la justicia, si le tirás arena, fue realmente para pagarlo, porque quisiste escapar después. Y ahí es donde dice la justicia, no, no fue un accidente, si quisiste escapar es porque lo hiciste a propósito. En vivo y en directo en el lugar, Cristian Eche, tuyo. Bueno, justamente una de las primeras hipótesis, una de las primeras palabras que se habían filtrado en lo que es la comisaría, las declaraciones de Elian, Elian, una vez de rociarlo con combustible y prender un fósforo y arrojárselo, se da la fuga en una moto. A una cuadra, justamente, a una cuadra del lugar, acá fue el ataque, justamente donde estamos, acá fue el ataque, a una cuadra del lugar, a él lo detiene la policía de la comisaría número 4 de Villa Gesell, lo detiene la policía y automáticamente él declara que fue un accidente, que él estaba con la moto, que estaba arreglando la motocicleta y que habría explotado la moto. Obviamente que quedaban serias dudas, ¿no?, de lo que decía, muchas sospechas, porque él se escapa en la moto. No es que la moto explotó y no funcionaba más, él se escapa en la moto. Después, bueno, el video revelador que filtran la familia de Elian, bueno, que estábamos observando como material exclusivo, por supuesto que rompe totalmente esa declaración, pasando y descartándola, ya siendo falsa, en el que el ataque fue perpetrado por él y que él mismo se da la fuga en una moto, ¿no? Bien, Cristian. Una situación muy extraña. No, te quería preguntar, Cristian, con respecto al lugar donde detuvieron a Elian, al autor, hasta ahora es el autor, esto es lo que dicen los investigadores. Sí, es el acusado. Sí, es el acusado. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese lugar? ¿Cuántas personas había en ese lugar cuando detuvieron a Elian? Bueno, no, en el lugar estaba Elian solo porque él se da la fuga, o sea, el episodio ocurre justamente donde yo estoy parado, a una cuadra lo detienen a él, la ambulancia se hizo presente del SAME, lo traslada de urgencia al hospital de Villa Gesell, y el tema es que también los padres de Elian pidieron a través de las redes sociales, pidieron a través de los medios que los testigos y las personas que estuvieron colaborando. Se ve en el video una persona que viene con un balde de agua, otros arrojando la arena, uno con un casco que muy probable quizás venía circulando por acá, por esta calle, y vio la situación e intentó ayudar. Bueno, lo que pide la madre específicamente es que las personas que actuaron, que estuvieron, que presten su declaración en la fiscalía o en la comisaría porque es importante para la causa, ¿no? Carlos, aprovecho para decirte que ya hubo una persona quien dijo que escuchó las últimas palabras de Elian en el momento que estaba prendido fuego. ¿Qué fue lo que dijo Elian antes de morir? Fue, Elian, ¿por qué me prendiste fuego? ¿Por qué me hiciste esto? Bueno, uno de los vecinos que escuchó estas palabras salir de Elian directamente se presentó a la justicia y dijo, las últimas palabras de Elian fue, Elian, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me prendiste fuego? Bien, Marco, hay dos personas más que están siendo investigadas a esta hora, así que no hay que descartar que tengamos más detenciones en los próximos minutos, Carlos. Bien, porque ahí estamos viendo, ahí está, esa bola de fuego es Elian, ese fuego es un chico de 19 años, hay alrededor cuatro personas, uno se quiso escapar arriba de una motocicleta y dijo, no, se me prendió fuego la motocicleta. Exacto. Y hay personas que están tratando de colaborar para apagar ese fuego. 98% del cuerpo estaba quemado. Exactamente, 98% del cuerpo de Elian que tenía quemado. Sí. Y hay otra cosa de la causa que es fundamental, Carlos, que cuando Elian dice, se prendió fuego sin querer, no lo quise prender fuego, no sé lo que pasó, fue un accidente, la justicia, ¿sabés qué? Nos indican que dentro de las pertenencias de la ropa que tenía Elian, ¿sabés qué? Tenía una caja de fósforo. Por eso la justicia dice, lo venías planeando todo, además del combustible que tenías, tenías la caja de fósforo para prender los fuegos. Y además ahora debe explicar de dónde sacó el combustible y se lo tiró, ¿no? Exactamente. Esto es algo que también debe explicar. En vivo y en directo en el lugar. Cristian Eche, dale. Bueno, justamente en la casa de la abuela, donde él vivía, al lado tiene su taller mecánico, ¿no? Lo que decía, en el taller mecánico, donde reparaba motos, aparentemente tenía el bidón de combustible ahí, los fósforos los tenía en su bolsillo. Sí. Las pertenencias celulares, ¿no? Las pertenencias personales como el celular, billetera, cosas que al principio no se habían encontrado, ¿no? De Ian. Sí. Lo que está claro y lo importante es que Ian tenía un certificado de discapacidad en el bolsillo, como también tenía la caja de fósforos. Y lo que muchos nos comentaban, que él tenía problemas, tenía un déficit mental, por eso tenía estos arranques, como se denomina, ¿no? Tenía este tipo de actitudes, que una amistad, chicos, de hace muchos años, y lo que primeramente nos contaban unos familiares es que la pelea empezó por una campera, pero no solamente por una campera, que el detonante venía en que uno de ellos, específicamente Ian, había cambiado su estilo de vida totalmente, y el otro no, y el otro le costaba, digamos, salir de ese estilo de vida que llevaba. Bien. Ahora, hay mensajes que llegan, sí, a reacción, vinculado a lo que estamos mostrando y a lo que estás mostrando vos, Cristian, en ese lugar, ahí en Villa Gesell. Estábamos viendo imágenes, y en la imagen, cuando están prendiendo fuego, cuando ya está prendido fuego Ian, hay algunas personas que lo rodean, algunas le tiran un poco de arena, otros están mirando, y sin embargo también aparece, según este mensaje, otra figura. Hola, disculpen, estoy viendo el programa, en el video ustedes ven a alguien vestido de negro con un cuaderno, es como si fuese una mujer árabe, o veo mal, fíjense. Esto es lo que nos está mostrando. Está el video, ahí estamos viendo lo que es ese video. Ahí está, sí. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, miralo. Ahí está, ¿ves? Atrás de todo. Esta es la persona a la cual hacen referencia, sí, tiene una campera negra. Estamos viendo ya, Lucas, perdóname, estamos viendo, ya le apagaron el fuego. Exactamente, en el momento que le apagan el fuego, pero fíjate, está con una capucha también, por lo que observamos desde acá, tiene no solamente una campera, sino tiene una capucha. Tiene algo en la mano, en la mano. Que no llego a distinguir qué es lo que tiene en la mano. Para su paquete, ¿no? Pero ya acá no es solamente la persona que prendió fuego a Ian, sino que ya vemos a tres personas diferentes. Y después, por atrás, sí, aparece otra persona más. Estamos viendo ahí tres personas, le están tirando arena, supuestamente de la campera negra es el Ian, y acá aparece otra persona más, otra persona más. Ahí aparece otra persona más, no se sabe quién es esa persona. Lo cierto es que alrededor de Ian, cuando se le termina, o cuando le apagan el fuego, ya hay cuatro personas alrededor. Y las cuatro tienen que ir a declarar, Lucas, esas cuatro personas. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ¿quién es la mujer de negro? Esto es lo que se preguntan también ahora los investigadores. Exactamente, esto se pregunta la justicia. ¿Por qué se lo pregunta? Porque hasta el momento la justicia dice, nosotros sabíamos que había otra persona más, que es la que declara que escuchó a Ian decir, Elian, ¿por qué me prendiste fuego? Hasta ese entonces se conocía este testigo. Pero ahora, a través de las cámaras, esta cámara que pudo visualizar, por parte que entregó la misma familia de Elian, lo entregó a la justicia, se puede visualizar que ya no había una sola persona, sino que eran cuatro los que estaban acompañados por Ian. Bien, y ahí donde sucedió todo está Cristian Eche. Cristian, estás en vivo tuyo. Bueno, justamente mirando la esquina, enfocando este lugar, ahí estamos también recibiendo información sobre el caso, estamos enviando ahí a producción, también algunos audios de la gente, que vio el momento en el que esto ocurría, y mandaba audios avisándole a los familiares, amistades, una situación desesperante, en la cual se vio rodeado de fuego, pero muchos no entendían que era lo que sucedía. Después, cuando se acercaron, empezaron a escuchar los gritos, lamentablemente, el joven enredado entre todas las llamas del fuego, justamente en esta esquina, recorremos el barrio, lamentablemente, hay muchos vecinos que no quieren hablar, que no quieren dar su testimonio, y también hay muchos que están trabajando, también a esta hora, pero también lo que hay que aclarar es que, bueno, la familia de Elías se puso a disposición, en el primer momento, la abuela que vive acá sola, hace 20 días, perdió a su marido, y ahora tiene a su nieto preso, la verdad, una situación muy fea para una persona mayor, que la verdad, está viviendo una situación muy fea, muy fea, muy complicada, por eso por respeto, muy complicada, por eso por respeto nosotros, no enfocamos la casa directamente, para que la abuela no tenga miedo, trabajamos acá en la calle, donde sucedió esta situación, e intentando hablar con vecinos, si vieron algo, si escucharon algo, de esta situación, muchos sorprendidos, otros que prefieren, quizás no emitir ningún tipo de palabra, de opinión, al respecto, justamente en la esquina, es la casa, es aquí en Paseo 106, en la esquina, justamente la casa del pibe, bien, estamos ahí en Villa Gesell, en el lugar, en el hospital, ahí está Emanuel, Ema, estás en vivo y en directo, todo tuyo, dale, Carlos querido, estamos en el hospital, de alta complejidad, donde estaba internado, desde ayer, Ian, con un pronóstico, que no era nada alentador, 95% del cuerpo quemado, ingresó acá al lugar, nos dijeron las autoridades, con el rostro, el torso, los miembros, y las vías aéreos, y las vías aéreas, y las vías aéreas, muy comprometidas, hoy estaba acá el papá, con la mamá, yo pude hablar telefónicamente, con el padre, después, de que lamentablemente, Ian había fallecido, él me decía, que estaba con mucha fe, con mucha esperanza, de que pudiera salir adelante, pero la realidad, es que el cuadro, Ian seguía con vida, porque estaba siendo asistido, mecánicamente, para poder respirar, pero era, muy, muy difícil, poder salir de este cuadro, Carlos. Bien, estamos ahí en el hospital, ¿qué se dice, con respecto a lo que le sucedió, a Ian, ahí en el hospital, qué dice la familia de Ian, con respecto al ataque, que sufrió? Mirá, Carlos, se desliza, que, desconfían, que haya, una persona más, aparte, de quien lo rocía con nafta, que habría, otra persona involucrada, en el caso. Bien, serían dos las personas, ¿sí? Detenidas hay una, o demorada hay una, hasta ahora, Lucas. Detenida, y solo una, de 30 años de edad, quien es el compañero de Ian, de nombre Elian, ¿sí? Es la única persona, que al momento, está detenida. Carlos, sumarte también, una información, con respecto a esto, ¿sí? La carátula, al principio, era homicidio, en tentativa, ¿sí? Ahora ya no está, más en tentativa, ahora ya es, homicidio agravado, ¿y por qué el agravado? Porque ellos eran compañeros de trabajo. Mirá la imagen del medio arriba, es esto, ahí le prendieron fuego, en ese lugar, esa es la imagen, y después, cuando se dan cuenta, de lo que sucede, mirá la cantidad de fuego, que tiene en el cuerpo, es impresionante, lo que estamos viendo, y después, algunos vecinos, algunos allegados, intentan apagarle el fuego, ¿sí? Tirándole arena, tirándole agua, tirándole lo que fuera, para tratar de apagar ese fuego. Ahora, la persona que lo prende fuego, tenía en su ropa fósforos, y se había escapado en una moto, Lucas. Exactamente, Elian, la persona de 30 años de edad, quien está detenida, así que, se logró detener a 100 metros del lugar, la policía actúa muy rápido, por eso lo detiene a 100 metros del lugar, cuando la policía llega, ¿qué le encuentra en su bolsillo? Le encuentra una cajada de fósforos, ¿sí? Cuando lo llevan a la comisaría, ¿qué dice? Mira, a Elian yo no lo prendí fuego, lo que sí sé que, Elian se prendió fuego solo, porque fue un accidente. Bueno, la justicia no le cree absolutamente nada de esto, porque además, debe tener los fósforos, encontró la policía muy cerca del lugar, un tacho cortado por la mitad, con nafta en el interior. Bien, además fue a cargar nafta, le puso nafta en algún lugar, para después arrojársela, y esto también lo tienen que determinar, los investigadores, de dónde fue. ¿Qué dicen con respecto a esto? Vos estás ahí, Ema, en el lugar, en el hospital, donde falleció Elian. ¿Qué dicen con respecto a esto los familiares, con todo lo que rodea a este asesinato? Mirá, hay hermetismo también, porque quieren analizar todo el video, hablar con la policía, ver cuál era el vínculo que había con Elian, y con las otras personas que aparecen en el mismo. La familia, los padres, hace instantes se fueron acá a la comisaría, a hacer los trámites pertinentes, luego del deceso de Elian, y también autoridades del hospital me decían, que pocas veces, o si no la primera, que sea una persona con tan alto porcentaje del cuerpo quemado, con vida aún. Claro, 98% del cuerpo. A partir del 60% del cuerpo quemado, ya es imposible. Es imposible. El 98%, ahora, en Villa Gesell sucedió todo, en Villa Gesell también hay investigaciones con respecto a lo que sucedió en ese lugar. Ahí está Cristian Neche. ¿Qué dicen con respecto a esto precisamente? ¿A la carga de nafta? ¿Dónde cargó nafta? ¿Por qué llevaba a los fósforos? ¿Qué dicen ahí, Cristian? ¿Estás en vivo? Dale. Bueno, mira, justamente, Carlos, estamos recorriendo el barrio para ver si hay alguna cámara de seguridad, tanto privada como pública, para poder determinar todos estos detalles que se están hablando. Si bien él trabajaba en un taller mecánico que tenía en la casa, se está intentando tanto la DDI como la comisaría número 4 aquí de Gesell, en encontrar los testigos oculares, testigos que van a ser fundamentales para saber si había más de uno, involucrado en este homicidio ya, como bien decía Lucas, porque al principio, bueno, él había sido trasladado al hospital de Villa Gesell con vida. Sí, en un esfuerzo también de aquí de las autoridades, él aparece el jueves a la noche, el día sábado al mediodía lo trasladan a Esteban Echeverría, donde, bueno, lamentablemente hace algunas horas perdió la vida. La familia tenía mucha fe, como bien decía Ema, pero los médicos, bueno, le decían que se preparen para lo peor, porque hace mucho que no veían a una persona en esas condiciones, soportar lo que soportó, soportó un traslado de más de 4 horas aquí de la ciudad balnearia hacia allá, hacia la zona sur, entonces realmente fue un milagro, lo que pasó lamentablemente no pudo aguantar, Ian tenía el cuerpo muy quemado, los vecinos y las personas que estuvieron acá, como vemos en el video, hicieron todo lo posible para intentar apagarlo, con arena, con tierra, con baldes de agua, lamentablemente el combustible fue muchísimo, era totalmente rociado de combustible, por lo que tenemos entendido fue rociado por la espalda de combustible, y después el joven se iba a la fuga, y justamente en esta esquina, donde la policía lo intercepta con un móvil policial, y lo detienen acá, justamente acá donde está. Bien, 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 Cristian, estamos ahí en Villa Gesell, sí, ahí mataron a Ian, lo prendieron fuego, 98% del cuerpo quemado, ya volvemos a Villa Gesell, en el hospital donde falleció, ahí está Emanuel, Ema, ya volvemos también con vos a ese lugar, ya volvemos, hay más información, en el último momento, ponelo, dale, vamos.